Hola, soy Santiago Roncayolo y quiero invitarlos a leer el año en que nació el demonio. Esta es la historia de eso, de un monstruo o algo así, que nace en un convento durante el virreinato de Lima en el siglo XVII y de un inquisidor que debe investigar por qué ha venido el demonio a esta ciudad y que encuentra señales de su llegada en todo lo que ocurre en el virreinato y de una sospechosa, rosa, flores de oliva, que hay que decidir si es una santa o es una bruja. De todo eso escribe un informe Alonso Morales, el inquisidor, a sus superiores y ahora ustedes pueden leer ese informe y decidir por sí mismos dónde está el demonio y si sigue entre nosotros. ¿Crees que Alonso, Rosa, Evirey y estos personajes secundarios que hay que tienen en la novela pueden tener muchos rasgos que se repiten en la sociedad contemporánea? Muchas veces escribiendo esta novela sentí que estaba escribiendo en el siglo XXI. La inquisición hoy se llama cancelación. El séquito de los virreyes que ocupaban todos los puestos públicos y que se los daban a sus familias hoy se llama corrupción. La obsesión por culpar a las mujeres, incluso de la violencia contra ellas mismas, hoy se sigue viendo cuando una mujer es violada y hay gente que dice que es por cómo iba vestida o por si había bebido, esta novela también cuenta el origen de muchas cosas que seguimos siendo. El demonio sigue entre nosotros. Más allá de que se ofrece como una novela, tiene mucha información que está documentada, Santiago. ¿Cómo ha sido ese proceso de documentar toda esa investigación? Ha tomado unos 10 años leer sobre todos los detalles del virreinato para tratar de que esta novela sea lo más sensorial posible, de que el lector se pasee por las calles de esta ciudad, huela a esta ciudad que apesta, se enamore de Jerónima como se enamora Alonso, salga al callado, amenazado por los piratas y que todos tengan detalles tomados de la realidad, tomados de la investigación. Vienes de Ilíbranos del mal, luego el libro de cuentos lejos y ahora esta novela, también escribes series y películas. ¿Cómo haces para meterte en un nuevo proyecto? ¿Cuándo te das cuenta que tiene sentido y que da para publicar o que da para presentar un guión? ¿Cómo es eso, Santiago? Es difícil decir porque cada proyecto es diferente, cada proyecto tiene sus propias normas, cada historia. Si estás escribiendo sobre dos gemelas mágicas, posiblemente lo que buscas es que sea un libro para niños, si estás escribiendo una historia que recorre todo el siglo XVII, lo más natural es que sea una novela, pero no son cosas que veas por separado. Vas explorando la historia, yo voy explorando la historia y voy descubriendo cómo debe ser contada esa historia, qué herramientas de género, de contenido, de investigación me pide cada historia y es un proceso en el que descubres la historia. Casi no tomas decisiones, descubres lo que hay ahí, lo que esta historia te exige. Un par de personas supongo que te han comentado la similitud entre Alonso y Félix Chacaltada, ¿no? ¿Te parece muy forzada el vínculo que se quiere hacer o no? No, creo que Alonso se parece a Félix. Me gustan los perdedores, porque tratan de encajar en una sociedad y no terminan de encajar, no terminan de entender. Y también me gusta la pérdida de la inocencia en muchos de mis protagonistas. Estos personajes que creen ser buenos, que creen en el orden, que creen en el sistema y van descubriendo que ni ellos ni el sistema son tan buenos como creían. Esa pérdida de la inocencia me parece dramática y poderosa para mi historia. La última. Te ha salido redonda la novela, Santiago, y quería preguntarte, cuando tú estás frente a una librería o a una biblioteca y tienes que escoger una novela de 555 páginas, ¿qué te lleva a elegirla y qué te lleva a terminarla, digamos? La primera página. Creo que si una novela es muy gorda, leo la primera página y sé en la primera página si voy a enganchar con esa música, con ese ritmo, con ese universo. Es lo mismo que me lleva a escribirlas. Cuando tengo una primera página, sé que tengo una novela, sé que esa primera página de marca mucho de lo que va a ocurrir a lo largo de las próximas 200, 300, 500 páginas.